¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Adriana Adri y bueno, en México y en otras partes del mundo estamos ya festejando el Día del Padre y por eso les traigo una manera muy padre de envolver los regalos. Así que vamos por los materiales. Vamos a necesitar cualquier tipo de papel para regalo de nuestra preferencia. Diurex, tijeras, botones, pistola de silicón con cartucho y el regalo. En esta ocasión, este nada más es para que sepan cómo envolverlo. Este libro me lo acaba de regalar mi hijo Andy. Bueno, lo que vamos a hacer es separar nuestro papel para regalo, poner nuestro obsequio. Aquí ya corté el papel del tamaño proporcional. Voy a colocar la cinta adhesiva, lo doblo. Traten de que quede la parte que no cortaron, que quede por fuera porque va a ser la parte más derechita. Entonces, ajusto, doblo y aquí voy a poner la cinta. Ahora voy a envolver la parte de arriba, doblo. Traten de que quede esta parte donde pusieron el diurex en la parte de abajo. Entonces, doblamos, ajustamos y vamos a colocar aquí la cinta. Bueno amigos, así es como quedó ya envuelto el libro. Y ahora vamos a cortar una parte del papel de regalo, más o menos como de unos... Yo lo voy a cortar como de 7 centímetros aproximadamente. Ustedes lo tienen que cortar de acuerdo al tamaño del regalo que van a envolver. Si es un regalo chiquito, obviamente va a ser más pequeño la tira que tenemos que cortar. ¿De qué tamaño corté el papel? Va a ser del tamaño que dé la vuelta al libro. Tenemos que ponerlo aquí en medio y tiene que llegar hasta acá. Entonces, ustedes calculen su tamaño. Yo lo corté de acuerdo al tamaño de mi libro. Entonces, lo que tenemos que hacer es... Lo vamos a doblar primero a la mitad. Lo marcamos bien. Y luego de esa mitad, la mitad. Y de igual manera, esta al centro. Todo hasta el final. Y ya que esté listo, lo vamos a doblar así. Una vez terminada nuestra tira, la vamos a colocar en la parte del medio. Entonces, voy a doblar un poquito, voy a voltear. La voy a centrar. Colocamos cinta adhesiva. Y aquí otro poquito de cinta adhesiva. Voy a dar la vuelta. Voy a ajustar. Tratando de que quede lo más centradito posible. Aquí corté otro pedazo de papel. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que con el que pusimos en medio. Doblamos. A la mitad y luego a la mitad. Tratando de que quede lo más parejito posible. Y volvemos a doblar. La tira la recorté en proporción al ancho de mi regalo. Porque va a ser un cuello. Entonces, este va a quedar así. Y lo voy a colocar así. De esta manera. Entonces, ustedes calculen cuánto espacio van a dejar aquí. Y de este lado también. Con otro pedacito de papel. Recuerden que todo es en proporción a lo que estamos envolviendo. Ya cuando termine, van a darse cuenta por qué. Lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una especie de acordeón. Todo el mundo sabemos cómo se hacen. ¿Recuerdan cuando íbamos en la escuela? Que hacíamos nuestros acordeones para los exámenes. Por cierto, hacer un acordeón es una excelente manera de estudiar. Te mando saludos, profesor Armando. Ya que terminamos de hacer nuestro acordeón. ¿Cuántas vueltas? ¿Cuántas vueltas? Las que ustedes quieran. Vamos a emparejar aquí. Y vamos a doblar. Que quede exactamente a la mitad. Así. Así es como nos tiene que quedar. Vamos a armar el cuello de la camisa. Es muy fácil. Solamente metemos una punta aquí. La otra la doblamos. Y vamos a poner una gotita de silicón caliente, frío, resistol, diurex. Lo que ustedes quieran. Recuerden manejarlo con mucho cuidado porque quema muy feo. Así es como nos quedó pegadito. Tenemos que pegar esta parte y esta parte. Lo volteamos. Y entonces vamos a tratar de oprimir un poquito las esquinas. Ahora vamos a centrar este que es como el corbatín. Lo voy a poner por abajo. Creo que se ve más bonito. Entonces lo voy a pegar así. Primero voy a pegar esta parte aquí. Y luego encima voy a pegar el cuellito así. Para que parezca que lo traen por debajo. Si quieren hacer una bolsa o bolsillo para la camisa. Cortamos otro pedacito de papel. Doblamos aquí, aquí, aquí. ¿De qué tamaño? Pues calculando el tamaño que va a ser para nuestra bolsa. Del tamaño del regalito. A mí me gusta así. Tal vez se vea un poquito grande. Pero yo quiero que se note. Vamos a pegarlo. Antes de pegarlos, lo sobrepuse para calcular las distancias y me quede más parejito. Lo voy a pegar con silicón caliente. ¿Lo voy a qué? Lo voy a pegar. Bueno amigos, así es como me quedó. Aquí le levantan un poquito más para que quede más bonito. En esta bolsita de aquí tienen dos opciones. Escribir una cartita muy linda para su papá, al abuelo, a la persona que le van a dar este obsequio al esposo. O si no, de esas tarjetas blancas de presentación. Y nada más le ponen te amo papi y un corazoncito. Y puede quedar aquí como si fuera un pañuelito. Este es otro tamaño y otra forma de cajita. Esta es más ancha. Entonces, para que vean, no importa el tamaño de la caja. El libro, por ejemplo, no tenía ningún estuche. Este sí es un estuche, es una caja dura. Así es como queda. Creo que es una excelente manera de envolver un regalo. La verdad es que se ve padrísimo. Ojalá que les guste y bueno, pues que lo hagan. Bueno amigos, espero que les haya gustado este videíto, este excelente tip. Una manera muy hermosa de volver un regalo. Si es así, regálame un dedito arriba. Suscríbete, comenta, comparte. Y antes de despedirme, quiero felicitar a todos, todos los papás. Que tengan un maravilloso, maravilloso día. Y un saludo y una felicitación muy especial para alguien... Ay, se me hace un nudo en la garganta. Para alguien que amo con todo mi corazón... A ti, Javier Cárdenas Espinosa. Eres un excelente papá. Te amo, hijo. Eres increíble. Besos a todos. A ti, Javier Cárdenas Espinosa. ¡Gracias!